Buenos días solecitos, bienvenidos a la clase de arte con su profesora Sol, o sea yo El día de hoy vamos a estar teniendo una clase de expresión al arte Así que les pido por favor que utilicen todo con mucho respeto Puesto que esto es demasiado importante, está bien, en cada uno de sus asientos van a encontrar los implementos que necesitan para esta maravillosa clase Está bien, listo, vamos a comenzar El día de hoy vamos a tener una clase maravillosa Vamos a utilizar unos colores pastelitos que nos van a ayudar a hacer un paisaje otoñaje ¿Comprendes? Así que vamos a comenzar Cielito, ¿qué estás haciendo? Cielito Son colores pasteles, no pasteles, no se comen No te los comas Gracias, muy amable Dios, hay gente que definitivamente Vamos entonces a comenzar con un arbolito Vamos a hacer entre todos un arbolito Por favor, exprésese de la manera correcta ante esta clase Está bien, vamos a empezar Cada uno con los implementos que más le parezca ¿A qué te refieres Cielito? No, este no es un mantel de cocina Ok, esto es de arte Yo soy profesora de arte Yo sé cómo se visten los profesores de arte Ok, vamos a comenzar Vamos a utilizar este marcador Para hacer, digamos, la silueta de nuestro árbol Vamos a comenzar Recuerden no hacerlo de todo el lienzo Porque vamos a necesitar algunos espacios Vamos a comenzar Cada uno se puede expresar de la manera que más le guste Vamos a coger los pinceles y las pinturas Recuerden que son colores pasteles Ok, porque es otoño Vamos a coger los pinceles Que ustedes quieran Eso es su asunto Sinceramente no me pienso meter ahí Vamos a destapar nuestras pinturas Eso ya está Van a ver lo lindo que va a quedar esto Les va a encantar Como es otoño El árbol no tiene hojitas Así que es un arbolito desnudo El arbolito es el desnudo Tú te puedes quedar con tu ropa Gracias Así que vamos a empezar Pero entonces si el arbolito no tiene hojas Voy a pintarle hojas Ay, no, así no era Hagan como quieran realmente Así que métanle en todo El amor posible a esto Ahí está Perfecto Eso, solecitos Lo están haciendo súper bien Continúen así Voy a estar muy orgullosa de ustedes Al final de la clase Está bien Exactamente Perfecto Recuerden que vamos a utilizar Colores pasteles Por lo que Tú, solecito El color negro no es un color pastel Creo que tengo que llevarte a primaria Para darte Clase de colores Básicamente Continúen así Lo están haciendo Genial 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 Ok Muestren Muestren Cómo van Necesito ir viendo Cómo van Sus arbolitos Acuerden Que solo es el arbolito Ok Exactamente Vamos a ver Tú Muéstrame ¿Qué es eso? ¿Acaso lo pintaste con los pies o algo? No No, está bonito Sí Es astrapto ¿Cierto? Se nota Bueno Vamos a continuar A ver Tú Muéstrame Muéstrame ¿Qué tal lo estás haciendo? ¿Pero qué es esa mierda? ¿Qué es eso? Eso es un árbol Tú sí eres de este planeta Sí No Es diferente Es un árbol Diferente Y eso es lindo Porque claro El arte se expresa De maneras diferentes Bien Ahora Tú 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 Ay Qué perfección De árbol Yo sí te felicito Eso sí es un árbol Bien hermoso Apenas terminemos la clase Avísame De pronto yo hasta Te encuentro trabajo aquí Y así me puedo ir Yo de esta mierda De trabajo Bueno Vamos a continuar Continúen Con sus dibujitos Recuerden Colores Pasteles Pastelitos Así va quedando Así va quedando Está muy bien Listo Vamos a hacerle El tallo Recuerden hacerle Los tallos Grandes Fuertes Y gruesos Ok Como me gusta El tallo Lo podemos hacer Con esto Puesto que es un tallo Grueso Y el asunto Así que bueno Perfecto 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 Exactamente Por favor Silencio Silencio Allá atrás Ya somos adultos Ok Exactamente Perfecto Yo llevo muchos años En clases de arte Dando clases de arte A adultos Ok Hoy vamos A empezar Con esto No Desnudos No vamos a hacer Aún Si están viendo Si están viendo Como se expresa El arte A través De estas pinturas Maravillosas A ver Tú muéstrame Te veo como muy perdido Y como que tu asiento Está muy sucio Muéstrame Tengo un primo De seis años Que lo hace mejor que tú Tú ya eres un adulto Deberías ser un poco Más precavido A la hora de Pintar esta mierda Vamos a continuar Continúa Exactamente Recuerden hacerle Las ramas De los árboles Exactamente Silencio Por favor Dios Exactamente Ahí va quedando Nuestro árbol Está fascinante Está Precioso Pues el mío Porque claro Yo sé más que ustedes El de ustedes Si puede ir mejorando Un poquito a poco Bueno Ahí está Vamos a continuar Entonces Con nuestro Amanecer Recuerde Porque es otoñal Y todas esas Cosas Que pasan En el otoño En el otoño A ver Muéstrame Primero Cómo quedaron Esos árboles Si a todos Se vieron Ahora terminados Muéstrame ¿Qué es eso? Ah Eso no es un árbol Eso parece como Hierba mala Sí Mala como la persona Que te dejó salir De tu casa Sí Bueno Muéstrame tú Terrible 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 Tú sí sabes que Uno pinta con los ojos Abiertos ¿Verdad? Sí No parece El que sigue Tú Muéstrame Sí Está maravilloso 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 Yo te felicito Puedes hacerte Más para atrás Por favor Más para atrás Sí Para atrás Eso Un poquito más Eso Sí Cierra la puerta Y te quedas afuera Gracias No quiero ahora Hacer amaneceres Ni nada Vamos a hacer un perro Está bien El arte se muestra Así El arte Simplemente llega De la nada Está bien Vamos a coger Nuestro pincel Más delgado Y vamos a hacer Nuestro perro Escojan los colores Que quieran Pasteles Yo voy a hacer Un perro rosado ¿Por qué? Porque me encanta El rosado Para mí es el color Del amor Ok Perfecto 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 Van a ver Recuerden Los perros Los perros Tienen cuatro patas Ok Exactamente No Tú te puedes quedar En dos patas Quédate Como estás Exactamente Vamos a continuar Dejen que fluya Simplemente Para ver Lo bien Que se siente Perfecto Ahí va quedando Exactamente Utilicen los colores Que más les gustan Perfecto No olviden Las cuatro patas Importante Eso ¿Qué tal? Recuerden Pensar en la raza ¿Qué raza Es el perro Que están dibujando? Ok Perfecto Esta es la misma raza Que era mi ex Sí Feo y arrecho Ahí está Listo ¿Qué tal? ¿Cómo les está quedando? Si se están expresando De la manera correcta Me alegro Exactamente Y así va quedando Nuestro Maravilloso Cuadro Me refiero al mío El de ustedes Lo dudo que sea Maravilloso Y lindo Sin embargo Aquí todos estamos Para aprender Está bien Así que Muéstrame Yo veo Muy bien Sí Sí Pueden ir mejorando Poco a poco Recuerden Volver a clases Todos los días Porque se nota Como que dibujan Como niños de primaria Sí Y la idea Es dibujar Comenzar a dibujar Como adultos Como adultos Que tienen sentido De Del arte Está bien Así que Vamos a ir mostrando Yo les voy a mostrar Como queda mi cuadro Y ustedes me muestran El de ustedes ¿Qué tal? Ven 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 Aquí podemos ver Perfectamente Un árbol Otoñal Muy bonito Con un gran Tronco Grueso Grande Me encanta Como se ve Aquí podemos ver Un perro Sí Es un perro Maravilloso Es diferente ¿Ok? Yo espero Que les haya gustado Mucho mi arte Demuéstrame tú Recuerdenme poner en las reglas No venir Bajo efectos Alucinógenos A clases Bueno Lindos Solecitos Para mí fue maravilloso Tenerlos hoy aquí En clase Yo espero que ustedes Puedan aprender Muchísima más De mí Yo tengo mucho Que enseñarles Aquí se puede expresar Perfectamente Todo el conocimiento Que tengo En el ámbito Del arte Así que Recuerden Por favor Calificarme De una buena manera Y vernos En la próxima clase Está bien Me alegra Que hayan venido Por favor Salgan con mucho juicio Y las porquerías Que hicieron Se las llevan Para la casa A mí no me dejen basura Aquí Así que Nos vemos Hasta luego